Décimo octavo Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, del 20 al 27 de julio, El Carmen de Viboral. Países invitados, Ecuador, Argentina y Costa Rica. Ciudades invitadas, Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Villa de Leiva. Jornadas académicas internacionales desde Madrid, España. Décimo octavo Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, del 20 al 27 de julio. Organiza, Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y Teatro Tespiz, 25 años. Apoyan, Alcaldía Municipal, Todos Ponemos, Todos Hacemos y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El Gesto Noble, un espacio para imaginar la vida. Evento concertado con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.